Ahí está Tarikson vuelto frente a la pelota, alerta a defensores y atacantes. La máquina buscando el gol, aquí está el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Real España! Pito en la máquina, Pito en Comayagua, Pito en el Carlos Miranda. Apareció Daniel Aparicio, solito, solito, aprovechando un balón pasado y ejecutado por parte de Tarikson vuelto y así, así, gana la máquina, 1 a 0. Solito en el segundo poste el defensor panameño Aparicio dice aquí estoy, se pierden las marcas del Génesis, nadie lo tomó, nadie lo siguió a Daniel Aparicio, la salida de Argueta también en falso, pero estaba tocando la puerta Real España, consigue su premio, llega el 1 a 0.